un segundito nada más en lo que ya estamos conectadas ya estamos en vivo déjame nada más antes de hacer la presentación compartirlo en las otras redes que tenemos que compartirlo para que como digo yo todos los días mientras más gente lo vea pues más información que estamos diseliminando ya está mejor para todos entonces una y nos vamos a la segunda mejorando tu salud perfecto host y queda listísimo ok ahora sí le podemos empezar Alicia me da muchísimo gusto que estés con nosotros y que te vea de esta manera después de tantos años porque yo creo que desde el 85 no nos vemos ¿no? 85 sí, sí, sí sí o sea de verdad este me causa de emoción no sabe no sabe ¿no? este tú estás cambiadísima yo creo que tú me ves igual cambiadísima ¿no? yo me te recuerdo con tu pelo largo hasta acá castaño lacio y este y tengo una escena grabadísima tuya en tu casa en el en el comedor la tengo así como marcadísima ¿no? pero y igual ¿no? con un recuerdo muy 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 bonito qué bueno pues yo también y la verdad es que me da gusto ver cómo la vida nos ha llevado por diferentes caminos y de repente pues con esta pandemia o con lo que sea y gracias a la tecnología de las redes sociales podemos unirnos y y platicar y conectar y demás y sobre todo aprender el día de hoy de ti porque tú eres tanatóloga entre otras cosas y me encanta porque ahorita por lo que estamos pasando a nivel global hay una situación de mucho estrés sobre todo con los niños con los adolescentes con los estudiantes en general porque muchas veces a lo mejor los padres no nos damos cuenta de todo el estrés que les estamos generando o transmitiendo obviamente inconscientemente entonces ¿por qué no empezamos a platicar un poquito acerca de esto? para ver qué es lo que tenemos que hacer encontrar soluciones fíjate que en días pasados la semana pasada inclusive hablé sobre lo que es la depresión angustia y ansiedad porque hoy por hoy todos los seres humanos tenemos ansiedad mayor o menor grado ¿no? empezando por ahí y tienes toda la razón los papás si no se perciben ellos con cierta ansiedad o se perciben con cierta pérdidas o duelo que están estamos todos de alguna forma pasando menos pueden descifrar o identificar la pérdida del duelo de lo que es el estudiante ¿no? y es desde preescolar desde preescolar hasta universitarios fíjate que yo vivo en una en una en una privada y tengo contacto con con muchos de mis vecinos y una de ellas me comentaba de que su niño estaba sumamente estresado porque además le dejaban o sea siete tareas en un día un niño de tercero o de primaria ¿no? y les causa un estrés terrible pero ya ese es otro tema porque también los maestros y los doctores maestros todos necesitan contención para poder trabajar con sus alumnos porque toda esa ansiedad que traemos todos la estamos vertiendo en ellos absolutamente nadie se ha dado cuenta de ello ¿no? bueno ese es un tema entonces a lo que yo estoy viendo es lo que me hizo así un un espaviento tremendo en mi cabeza fue a la hora de estar en Facebook veo una carta de mi hija mi hija acaba de terminar la carrera de medicina en la UAC ok ¿cuántos años tiene ella? ella tiene veintisiete era su graduación iba a ser su graduación ¿no? entonces es lo que me hizo reflexionar sobre todo esto ¿no? yo me pongo a observar muchas situaciones que están pasando que generalmente para el la gran mayoría de los seres humanos pasa por alto no hacen un alto y una reflexión que sería excelente ¿no? y veo las las pues los huequitos que hay ahí en los que hay que trabajar ¿no? uno es como como el el tanatólogo ¿verdad? lo que estaba diciendo el otro día en tu programa de la contención a los pacientes COVID por supuesto ¿no? y nadie ha reparado en ello nadie ¿no? o sea te dicen este cóbrete límpiate bañate no salgas pero no te dicen más la parte emocional está totalmente en el olvido y deja decirte que si no se hace algo y por ejemplo tú eres un medio para poder hacer es la tensión de la parte emocional porque si no va a venir una pandemia de estrés postraumático ¿sí? claro así el mismo que sufre la persona que es asaltada o la misma que es secuestrada es el mismo síndrome que vamos a sufrir nosotros y sí 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 perdona y lo que digo es que ahorita además de todo esto de lo que ya estamos sufriendo y de que por ejemplo en México nos lo van alargando y alargando y alargando y de repente tú piensas que ya va a ser el semáforo naranja y de repente es otra vez rojo y de repente otra semana más y como que cuando no te dan datos tan precisos y no estoy criticando a nadie simplemente estoy diciendo yo como población me gustaría estar mejor informada porque en el resto de la mayoría de los países obviamente otro tipo de países con una preparación más grande con una digo lo que dicen primer mundo digamos si te decían va a ser tanto tiempo y en tanto tiempo se terminaba y en tanto tiempo empezaban a salir aquí como que nos la van alargando y alargando y alargando yo pienso que eso nos va creando más estrés tanto como adultos como a los niños porque nosotros también a los niños les decimos lo que nosotros sabemos entonces de repente quedamos como que mamá nos dijiste que cinco semanas mamá nos dijiste que seis semanas ya van siete o sea y entonces eso también va añadiendo al estrés sí claro por supuesto que sí por supuesto que sí mira yo pienso yo pienso que si de entrada nos dijeran saben que el confinamiento va a ser de seis meses las personas en lo que serían sí o sea no lo podrían concebir sí entonces yo creo que es parte de trabajar con 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 el la inteligencia no y poquito a poquito y lo vas alargando y lo vas alargando y lo vas alargando porque si no yo creo que se desquiciarían sabes que sí y no y aquí voy a debatir un poquito contigo y me encanta porque a lo mejor si te dicen que vas a hacer seis meses y de repente son cuatro estás súper feliz porque te están quitando el tiempo pero cuando te dicen que van a ser dos y de repente ya vamos en cuatro y tú estás viendo en la televisión que hay países que ya ni siquiera tienen el virus que ya ni siquiera tienen ni el paso ni el uno ni el dos ni el tres ya están en total libertad si ves lugares en donde que tú lo estás percibiendo como audiencia entonces dices bueno espérame ¿qué está pasando? ¿qué es lo que está pasando? creo que eso te crea mucha incertidumbre te da más miedo y te desestabiliza de lo que tú quisieras ir conociendo porque además nosotros como seres humanos no podemos evitar el compararnos ¿por qué en Dinamarca está así? ¿por qué en España ya está así? ¿por qué en Francia que estuvo tan mal ya están saliendo a la calle? ¿por qué en Italia? o sea entonces como que dices bueno ¿qué es lo que está pasando? porque yo también quiero planear entre comillas y subrayado un poquito mi vida o sea quiero saber qué decirle a mis hijos quiero ver cuándo voy a poder salir quiero ver cuándo si a mí me dicen va a ser semana roja ok que una vez pues falle estoy de acuerdo pero dos veces tres veces de repente ya es un mes o sea eso creo que añade al estrés de las personas que estamos en casa y de las personas que tenemos hijos y que tenemos que estarles diciendo aguanten otro poquito o nietos aguanten otro poquito aguanten otro poquito sí claro por supuesto pero bueno también hay otra cosa que es importante que pues los países europeos pues tienen una cultura y tienen una educación sí muy importante y son muy muy respetuosos de lo que se dice y se lleva al pie de la letra y lamentablemente pues no no se coopera aquí no no cooperamos todos ¿no? entonces ahí hay una ¿no? entonces pero bueno lo importante a lo mejor es decir ok estamos en esta situación porque estamos pero voy a vivir el hoy y el ahora y hacer lo mejor de mi día el pasado pasado está y el futuro es incierto claro ¿cuántos planes no tuvimos o hicimos y o se quedaron en donde no sé ahorita ¿verdad? voy a retomar un poquito la cuestión de los de los alumnos este algo que se me hace muy muy importante para empezar es identificar la emoción las emociones porque generalmente desde desde casa desde chicos desde niños esas emociones se van bloqueando ¿sí? porque nos digo ¿cuántas veces tú eres fuerte tú puedes no llores no llores o los hombres no lloran ¿no? y tú vas creciendo con todo eso ¿no? ¿qué vas haciendo? bloqueando 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 y llega el día de hoy y pues no puedes hacer contacto con esas emociones entonces uno yo sugiero empezar a trabajar con las emociones para poder hacer este proceso de elaboración de duelo entonces una es identificar la emoción ¿qué estoy sintiendo? alegría tristeza miedo sorpresa ¿qué siento? identificar es muy importante ¿no? después de identificarla hay que sentirla meterte en ella y sentirla y si tienes rabia tengo mucha rabia y enojarte y si tienes tristeza llorar pero llorar ¿sí? porque siempre nos contenemos y tenemos el nudo aquí ¿no? y dejar que fluya ¿sí? y expresar bueno se puede hacer verbalmente o por escrito ¿no? entonces la elaboración de una carta puede ser una carta privada ya sea para ti misma o sea para el alumno para él ¿no? o para ella o pública en este caso como mi hija que la hizo y la publicó en Facebook ¿no? ¿y qué le decía la carta de tu hija? ahorita ahorita la voy a leer es ok este deja decirte yo la leía y sentía el dolor en mi corazón realmente estaba sintiendo lo que ella estaba expresando ¿no? y bueno este y los padres también pueden elaborar una carta expresándole a sus hijos lo que significa que terminen el grado o la transición de primaria a primaria a secundaria de por sí la transición de primaria a secundaria y es una pérdida estás dejando una etapa de tu vida y iniciando otra entonces ese es un proceso de duelo a una ley una pandemia ¿no? entonces está más fuerte entonces y a lo mejor no pudieron ni siquiera terminar la primaria o sea porque todo el mundo tiene la ilusión de su graduación de primaria de secundaria de prepa de la universidad lo que sea y la mayoría de los estudiantes de este semestre o de esta generación no tuvieron la oportunidad de cerrar ese ciclo como tenían pensado y como se lo habían imaginado por muchísimo tiempo entonces sí hay que empezar un proceso de duelo desde ahí así es exactamente entonces yo estaba yo pensando y bueno ¿qué es lo que podrían hacer? ¿no? una parte es por parte de los de los papás motivar a todos los demás a los maestros para hacer una una reunión por su donde cada compañerito o compañero puede ser la edad que sea ¿no? expresen sus emociones por eso es bien importante trabajar con las emociones para poderlas identificar y poderlas sacar es un ejercicio y pensar no hay qué pena no, no, qué pena estás haciendo algo por ti y para ti ¿sí? entonces dejar que fluya y puedan ir cada quien expresando ay este Rubén me encantó estar contigo este año etcétera y así cada uno que vaya expresando otra podría ser la maestra en el colegio ¿sí? para que vean su salón de clases y se puedan despedir de su salón de clases o sea o sea mi niña lloraba por su salón de clases una universitaria ok entonces entonces despedirse y podría ser un recorrido virtual sobre las las partes más relevantes o de la universidad o de la escuela o del preescolar para que los niños puedan decirles adiós hablar con su maestra y decirle adiós me gustó estar contigo no me gustó lo que sientan cómo dejar fluir sus palabras desde el corazón claro esa es mi sugerencia ¿no? entonces este yo siento que sería muy importante que que se trabajara en ello claro importantísimo yo creo que los consejos que tú nos estás dando ahorita yo por ejemplo ni siquiera lo había pensado o sea pero si puede ser digo obviamente mis hijos ya terminaron la universidad por eso no lo tenía yo aquí en la cabeza pero es verdaderamente cierto o sea cuando de repente hay una pérdida tan importante se tiene que procesar un duelo y lo que nos pasó a muchos por ejemplo mi caso yo hice mi programa no me acuerdo qué día era el viernes me parece que era algo así como 10 de marzo salgo del estudio feliz me despido de todo mundo y de repente nos llega un comunicado de que a partir de lunes no regresamos al estudio porque entran estas normas de seguridad entonces si no te dio tiempo de despedirte de mi ingeniero de audio de mi productor del productor general o sea de toda la gente que yo veía de lunes a viernes ¿me entiendes? y de repente nos empezamos a mandar whatsapps y empieza el susto que te y la incertidumbre que te acarrea una situación así y yo no lo había pensado pero de la misma manera y aún más delicado me parece que es con los estudiantes claro bueno y esto mismo como tú dices se puede aplicar así para tu trabajo o sea lo puedes aplicar de acuerdo a la necesidad o al requerimiento esto es parte como de pues de reinventarte también es una forma de porque hay que ir buscando opciones y alternativas y ir en positivo y hacia adelante en pro no en menos o sea esto nuestra vida ya cambió definitivamente entonces partiendo de claro que hay la negación de muchas personas así es es parte y es natural de un proceso de dual claro entonces te voy a te voy a si me permites les voy a leer con el permiso de mi hija la carta bueno ahí te va una pregunta antes de que nos la leas ella la publicó en su perfil antes de decirte a ti o sea le nació hacerlo o primero te dijo mamá no te importa lo que voy a publicar no ella le nació y lo escribió que fue lo mejor que fue lo mejor porque así trabajó parte de su duelo claro a ver vamos a escuchar la carta entonces es el duelo de una estudiante universitaria dice hoy estaría con los mariachis de mi escuela chillando y festejando con mis compañeros nuestra graduación nuestro último día de clase las mantas de nuestras familias colgadas de la facultad mostrando con orgullo y reconociendo el esfuerzo y compartiendo esos momentos con el resto de la facultad risas lágrimas la culminación de una primera etapa muy difícil la nostalgia de que con quien compartí cinco años en el salón de clases se vuelve parte de ti todo ello no sé cómo me siento dice solo puedo decir que es un duelo muy fuerte después de cinco años de desvelos risas enojos lágrimas y mucho esfuerzo algo de lo que tenía tanta ilusión y que a veces se convertía en mi motivación cuando sentía que no iba a lograr no a lograrlo no lo vaya a vivir o sea hablando de su graduación claro o sea eso es lo que en algún momento la sostuvo en pie y si te fijas aquí está hablando de sus emociones de todo lo que vivió lo identificó lo que vivió y está expresando lo que siente bueno dice no me pude despedir de mi escuela y te estoy hablando de una universitaria ¿qué crees que pueda sentir un chiquito de primaria exacto ¿no? entonces no me pude despedir de mi escuela no pude despedir de mis compañeros no pude asimilar el hecho que era mi último semestre escolar ya se me llenaron los ojos de lágrimas con eso termino y yo se me hizo hermosa de verdad sí y le escribí hubo muchas personas que le empezaron a compartir entonces yo hice como una sinopsis de lo que cada quien le puso y sobre ello le hablé y le hablé como mamá lo que yo vi de que ella lo que lo que ellos sabemos también de lo que ella sintió vivió le dije insabores es apertarte la tripa para poder este pagar hacer porque déjame decirte que mi hija se pagó la carrera ella trabaja ella estudia ¿sí? entonces digo la pues hizo exactamente ¿no? entonces dice dice al principio ¿no? estarían aquí los mariachis entonces es la parte de reinventar y de hacer ¿no? entonces dije pues mariachis no habrá pero tengo muchos amigos en el medio que son cantantes y les gusta la bohemia y cantan profesionalmente y pues todos contacto uno de ellos y le digo ¿cuánto me cobras por una serenata mi hija? pues ¿qué tanto? va le hablo a mi a su pareja mi pareja y le digo oye quiero hacer esto llevarle serenata pero quiero primero no es mi casa ¿verdad? si me autorizas y obviamente son a distancia son Andrea tú el cantante y yo ¿sí? y así lo hice entonces pues llegamos y mi hija bueno pues estaba en el diván estaba estudiando estaba con sus shorts así toda relajada ya la puerta estaba sin seguro ni nada y entramos y él con la guitarra empezó a cantar bueno y dama se quedó o sea sin palabras ¿no? le dije bueno no fueron mariachis pero fue tu serenata ¿no? entonces es buscar algo simbólico en lugar de porque sí se puede claro sí se puede claro no no y eso me parece muy lindo además ahora te voy a decir por ejemplo ahorita a mí me han llegado porque estoy en varios grupos de WhatsApp y me llegan de varios amigos que están dando serenata por Zoom ¿me entiendes? entonces tú lo contratas el día anterior y en la mañana te pones de acuerdo con esta persona prendes la computadora se la pones al lado a la persona que vas a festejar y tienes sus mañanitas y las tres canciones que tú hayas solicitado que las toquen ¿no? y claro obviamente no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados porque el calor humano el sentirnos pero para las circunstancias de ahorita me parece que la gente se está reinventando de una manera muy creativa y muy buena así es así es fíjate que hablando de eso para el 10 de mayo empecé aquí en la privada pues a decir ¿no? que si a quién le gustaría una serenata para el 10 de mayo es del mismo amigo ¿no? y le dije me dijo yo sí dije sana distancia digo ¿qué te parece? cada quien dos canciones me dicen cuáles son las que quieren abren su puerta y te cantan en la puerta puedes sacar una mesita puedes sacar una copa o sea hacerlo diferente le digo ¿cuándo has tenido una experiencia así? nunca entonces vamos a vivirla vamos a dejar de lado un poquito la situación lo que está pasando no porque esté uno negando y decir no pasa nada sí, sí pasa pero es como hacer un break en el camino y para retomar y quiero decir que es una experiencia maravillosa fueron 10 casas la expresión de ellos era de éxtasis extasiados estaban las parejas oyendo su serenado y yo pues iba acompañándolo en todas las casas bueno yo fui la ganona porque yo me chuté todas y yo no sé quién estaba más emocionado ellos o yo entonces a lo que voy es hay muchas formas y donde puedes llevar esa alegría ese gusto esa música y hacer un break estar oyendo nada más situaciones estresantes ¿no? entonces porque no nos dicen oye yo le sugiero sugerimos hacer tal tal actividad o tal ejercicio no nada más descubre te tapa te lava te hace no esa parte se está tan olvidada y es tan tan importante y por eso además me encantas tú me encanta tu programa me encantas me encantas porque eres toda pro eres positiva eres un ser de luz ay muchas gracias muchas gracias muchas gracias pues fíjate que sí yo creo que una de las cosas importantes que hay que hacer ahorita es precisamente transmitir mensajes positivos es ok yo entiendo que estamos confinados yo no he salido ya hoy voy del 90 y no sé qué día que no he salido pero ni a la puerta de mi casa ya estoy desesperada ya lo he platicado varias veces en el programa me he tenido que subir al techo para ver calle aunque sea desde arriba y hoy me di cuenta que en México ha salido mucha más gente que la semana pasada porque lo he podido percibir en la ciudad de México y estamos en semáforo rojo o sea que me parece muy fuerte que no se esté respetando pero yo creo que también una parte es que te lo alargan te lo alargan te lo alargan te lo alargan y llega un momento que dices bueno necesito salir o sea necesito ver mundo claro que yo entiendo que va a tener repercusiones para algunas personas desafortunadamente después como pasará en otros países tú sabes que en Estados Unidos y algunos estados están volviendo a tener la reincidencia de la segunda oleada como ya nos han dicho que va a pasar en todos lados pero sí creo que por sanidad mental de todos tenemos que encontrar lo positivo en este momento tenemos que ver cómo transformamos esta adversidad en una oportunidad tú lo dices reinventarse definitivamente yo te apuesto y lo sé que hay muchas personas que odiaban la cocina que le han encontrado el gusto a cocinar muchas personas que imploraban quedarse en casa un rato un tiempo un día y se han tenido que quedar en casa muchas familias muchas familias que no coincidían con sus seres queridos porque la mamá trabajaba el papá trabajaba los hijos en la escuela los hijos trabajando lo que sea y se veían brevemente y ahora les ha tocado a todo mundo convivir bajo el mismo techo lo cual también ha creado algunas tensiones porque no estamos acostumbrados a ese confinamiento y a estar con tantas personas todo el tiempo pero si sabemos transformar esta adversidad en una oportunidad es momento de redescubrirnos de reencontrarnos de renacer de reprogramar algunas creencias limitantes o creencias antiguas o viejas que tenemos o sea creo que sí puede ser una gran oportunidad para hacer cosas tengo una amiga que incluso empezó a escribir un libro yo lo conozco hace 15 o 20 años y desde que la conozco desde que yo saqué mi primer libro me dijo que estaba escribiendo su primer manuscrito ay padrísimo a ver si lo terminamos al mismo tiempo y lo sacamos juntas salió mi segundo libro salió mi octavo libro y ella sigue en su manuscrito y en su manuscrito entonces la semana pasada o hace dos semanas me llama y me dice no me vas a creer ¿sabes lo que he hecho esta pandemia? y le digo ni idea finalmente terminé mi libro ah bueno 18 años después maravilloso pero ya lo terminó y obviamente no es el libro que empezó a escribir hace 18 años es un libro de las experiencias que la han llevado a ser la persona que soy y a lo que voy no todo el mundo está todo el mundo quiere la gran mayoría de las personas quiere escribir un libro porque todo el mundo tenemos ese gusanito de que yo voy a escribir mi historia mi historia es valiosísima yo voy a escribir esto y todos queremos eso pero de lo que pensamos a lo que hacemos tú sabes que hay un trecho muy grande porque no siempre se puede porque realmente suena muy glamoroso decir que escribiste un libro pero no necesariamente lo tienes que hacer ¿me entiendes? entonces este momento de estar adentro de nuestros hogares los que hemos tenido la oportunidad porque a pesar de todo es una oportunidad el quedarse aquí adentro hay muchas personas que no pueden los médicos el personal de los hospitales la gente de la basura que recoge las basuras en las calles imagínate cómo estaría los de la compañía eléctrica de la telefonía del internet o sea las personas el personal básico que tiene que salir gracias a ellos otros sí podemos quedarnos y evitar que el contagio sea tan grande pero todos todos tenemos que aprender cómo transformamos esta adversidad en una oportunidad de crecimiento para nosotros mi oportunidad es diferente a la tuya y diferente a la de cada persona pero la oportunidad ahí está y no dejemos que se nos vaya a mí me parece que nos diste unos consejos muy lindos referente a lo que ese consejo que dices que la maestra ponga la cámara que ya tiene que ser la cámara de su celular no necesitas rentar un equipo maravilloso vete a la escuela con tu cámara celular y ayuda a que estos niños puedan tener cierto vuelo puedan cerrar ese ciclo ese me parece un consejo maravilloso ahora qué hacemos como papás o qué hacen los papás para que algo así se pueda llevar a cabo me escuchas o te quedaste ahí no ahí sí qué 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 hacen los papás o qué harían los papás me preguntás y qué hace qué hacen los papás para que esto se pueda llevar a cabo pues yo creo que bueno muchos de los papás tienen contacto directo con la maestra ¿no? por las tareas y esta situación entonces pues a manera de sugerencia ¿no? o sea los niños necesitan elaborar su duelo claro entonces ¿por qué no a manera de sugerencia? todo todo es sugerencia ¿no? nada es impuesto entonces a manera de sugerencia decirles ¿no? pues podría ser el que esté en la escuela y el hacer y que se despidan entre ellos porque ya no volverse a ver o sea si mi hija una bigardona ¿verdad? este llora por sus compañeros pues imagínate un chiquito claro un adolescente entonces el que le diga ay sí Juanito es que aunque me jalabas la trenza pero te extraño ¿no? o sea eso es importante pero el punto es vuelvo a reiterar es trabajar con las emociones y hacer contacto con tus emociones para que entonces las puedas expresar y las dejes fluir y entonces salga salga y soltar absolutamente y soltar porque no podemos tener eso ahí porque eso nos va a dañar te voy a leer un par de comentarios que me parecen interesantes aunque no los he podido leer completamente pero me gustaría ver qué es lo que decimos Orlando Torres dice es muy real que se debe tener más cuidado con la parte emocional en la actualidad las personas están muy vulnerables y muchas personas están presentando diversos síntomas y muchos de ellos son debido al desajuste emocional así mismo sucede con los niños y los adolescentes considero que hay que tener mucho cuidado y prestar atención a la parte emocional y eso es precisamente lo que tú estás diciendo que tenemos que sí sabemos como cuántas veces lavarnos las manos o ya aunque parezcan lijas de la cantidad de veces que nos las lavamos al día ya sabemos qué canciones podemos cantar mientras lo hacemos para que sea el tiempo correcto pero no nos dicen y tienen razón no nos dicen cómo nos protegemos y cómo nos cuidamos emocionalmente porque también tenemos que poner cierto caparazón a nuestro alrededor sí, exactamente yo hace rato estaba en un hospital privado estaba con la trabajadora social y yo le decía de verdad que si a mí me dieran la oportunidad o sea yo me ponía en traje guantes careta todo y me iba a darle contención a los pacientes que van a entrar para ver si tienen COVID o no o y con los familiares ¿no? sí entonces me decía te oyes tú y oyes lo que le dijiste a tu hija que no se exponga demasiado y tú lo que estás diciendo le dije pues sí tienes razón ¿no? pero sí sí es sí es muy importante ¿no? este y pues apoyarnos todos todos claro sí porque también el apoyo emocional es fundamental en estas circunstancias de las personas si no es de la familia porque no todas las familias tienen relaciones excelentes sí de la familia espiritual que son aquellos seres humanos que nosotros elegimos a que recorran cierta parte del trayecto con nosotros mismos te voy a leer otro comentario que es de Diana López y dice lo siguiente hola May saludos y bendiciones a ambas pasa lo siguiente hace siete meses perdimos a mi sombrino de 23 años de edad nos lo arrebataron de la manera más vil mi hermana y cuñado siguen inconsolables su hermano se siente sin rumbo solo eran ellos dos mi padre en depresión total era su nieto favorito para mi hijo mayor era su carnal cada quien vive el duelo a su manera cabe mencionar que esto ocurrió en Naucalpa en Estado de México pero mi hijo Andy con discapacidad no le fue posible acudir al sepelio pues está en Cancún apenas en marzo pide verlo y a mi hermana quiere verla y le dijo tía necesitaba este momento no dijo más y se soltó a llorar lo cual quiere decir que durante tres meses reprimió su sentimiento me tuve que regresar a la Ciudad de México en cuanto empezó la cuarentena y cuando hablo con él me dice que extraña a su primo mi pregunta es ¿es sano llevarlo al panteón y que termine de desahogarse? ¿cómo lo ayudo? en pocos días lo tendré conmigo y soy con quien más se expresa ¿cómo ayudo en un duelo a un adolescente? sí, por supuesto el llevarlo al panteón para que se pueda despedir de él sí, eso es sano el que pueda ir al panteón sí y despedirse de él ok ok es como como a los niños ¿no? también en los funerales sí es sano el que el niño vaya a un funeral para despedirse del abuelito y generalmente no porque se ve a impresionar no la muerte es un proceso natural así como nacemos morimos ¿no? bueno, yo lo veo muy natural claro claro pero si es crecimos en una sociedad en donde no se nos ha enseñado a verlo tan natural curiosamente se nos enseña desde que nacemos que nos vamos a morir y esto a mí de verdad me llamaba mucho la atención y fíjate esto lo escribí en mi primer libro a mí se me enseñaba a que bueno cuando te mueres te vas a ir al cielo y vas a estar feliz viviendo allá al lado de Dios de los santos y de todo el mundo y tú lo sabes porque íbamos en la misma escuela pero cada vez que alguien se moría todas las monjas todas lloraban como si fuera el fin del mundo y nos metían ese miedo a nosotras entonces decíamos a ver espérate por una parte nos estás diciendo que es maravilloso a dónde nos vamos a ir y por otra parte lloras si a mí viene alguien y me dice que me voy a ir a unas vacaciones increíbles no pues mientras más rápido me vaya mejor y más padre lo está intentando ¿no? entonces como que cuando existe eso de lo que te dicen y lo que hacen y son dos cosas totalmente diferentes ¿cómo encontramos ese balance? Sí, sí, claro ¿no? Entonces es muy importante estar este equilibrado ¿no? Tratar de buscar un equilibrio ¿no? Ni ni tanta ni muy muy ¿no? Y donde nosotros nos sintamos bien a gusto no forzados por estoy teniendo un poquito de problema con tu transmisión porque se frisió pero voy a repetir lo que estás diciendo que tenemos que tener un equilibrio y no sentirnos forzados y eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso mientras que que restablecemos la salud porque te me quedaste congelada por ahí y este y si quisiera ver si de alguna manera se puede restablecer pero voy a aprovechar para saludar algunas personas que nos han escrito como Lluvia Altamirano te mando un saludo muy cariñoso y sabes que cuando empiezo a ver los mismos nombres de las personas que se van metiendo y van saludando me llena de cariño y de agradecimiento porque me doy cuenta que vale la pena lo que estamos haciendo y todo este esfuerzo y conseguir a todos estos especialistas porque realmente estamos haciendo alguna labor buena ¿no? Se nos desconectó completamente la señal de Alicia voy a ver si ahorita se vuelve a conectar con nosotros pero mientras tanto fíjense les voy a mandar saludos también a mi querida Rita Sánchez que nos manda saludos a las dos Joaquín Otero Martínez saludos y un fuerte abrazo desde Valencia España que bonito que bonito que nos escuchen allá y un saludo muy cariñoso hasta la madre patria Tibisay Aranguerén de Borrego dice lindas las dos y muy lindo el programa saludos muchas gracias Sammy Hankin de mis consentidos Sammy dice buenas noches señora Maite y doctora Alicia las estoy viendo desde Lombard Illinois feliz inicio de semana para ambas Alicia García dice buenísimo Maite y doctora Alicia gracias y besos desde Argentina padrísimo fíjense ya nos fuimos a España y ahora nos vamos hasta Argentina qué maravilla bueno ya pasamos por la Ciudad de México y el Estado de México el comentario que leí de Diana Orlando Torres nos manda saludar a las dos Rita dice exacto hay que aceptar las emociones qué duro pero solamente así pasarán y yo hablo mucho más que de emociones hablo de los sentimientos y estoy absolutamente convencida de que los sentimientos son para sentirse tenemos que sentir el sentimiento en lo más profundo de nuestro corazón en lo más profundo de nuestro ser aunque nos duela porque simplemente al tocar el fondo de ese dolor es que vamos a empezar a volver a salir hacia arriba y hacia adelante es como por ejemplo imagínense y esto no lo imagino yo seguido cuando estoy cayendo en un abismo o siento que los problemas me están abrumando o algo así como cuando te caes en un pozo vas cayendo vas cayendo vas cayendo estás descontrolado no sabes qué hacer en el momento en el que pegas hasta abajo te tocas fondo no hay a dónde ir más para abajo lo único que hay es impulsarte para salir para arriba impulsarte para subir a flote y para volver a respirar y a reincorporarte y es lo mismo exactamente que tenemos que hacer con nuestros sentimientos april lópez muy buenas tardes maite y doctora lisa mite santa marina saludos y cuídense mucho tú también por favor diana lópez saludos nuevamente para ti y qué bueno que te gusta y ángel espaniagua a ti te mando un saludo muy cariñoso y me encanta que también compartas estas charlas con nosotros fíjense que desafortunadamente se nos cayó completamente la señal con alicia me encantaría que la pudiéramos restablecer pero como no está en la ciudad de méxico también ella está afuera y me había dicho que había un poquito de problemas en su rumbo con la transmisión a lo mejor no vamos a poder restablecerla nuevamente así que les voy a dar las gracias por haber compartido este programa conmigo si tienen alguna duda que le quieran preguntar a ella con muchísimo cariño mándenmela a mí escriban aquí en el facebook márquenme mándenme un inbox me está escribiendo Alice y dice que la sacó de la transmisión pero no entiendo por qué ahorita lo resolvemos pero mientras tanto me voy a despedir de ustedes porque si estamos teniendo esta dificultad y yo creo que para no seguir nada más alargando un tema en donde la profesional ha tenido que salir entonces los dejo como todos los días o las noches les doy las gracias por habernos regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es precisamente nuestro tiempo y con mucho cariño les digo que si quieren ver esta charla o cualquiera de las charlas que hemos tenido aquí a través de facebook pueden conectarse a mi canal de youtube y a partir del día siguiente de que la charla ocurre ya está ahí con acceso para todos ayúdenme a compartir vamos a seguir transmitiendo vamos a seguir creciendo y vamos a seguir despertando esa maravillosa conciencia que todos tenemos y que ahorita el universo de alguna manera nos dijo es el momento de reconectar con ustedes mismos soy Maite Prida desde la ciudad de México y les agradezco por haber estado con nosotros nos vemos en el siguiente mañana que la pasen muy bien ups que la pasen que la pasen nos vemos Gracias.